Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para darte la bienvenida a la oferta de la tienda virtual con ASP.NET MVC5, lenguaje de programación C Sharp y base de datos SQL Server fase 2 de 3 que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en el mes de febrero pasado hicimos una oferta de un curso que muchos colegas ASP.NET MVC5 me estaban solicitando, que era el curso de tienda virtual con ASP.NET MVC5 lenguaje de programación C Sharp y base de datos SQL Server. En esta ocasión nosotros hicimos una oferta donde dejamos esta primera fase con la intención de reducir costos y hacerlo más accesible a ti porque el proyecto global en tres fases es más costoso, es más costoso para ti invertir 67 dólares, 97 dólares en un solo pago que hacerlo por fases o por cuotas. Entonces de esta manera comenzamos en el mes de febrero, acá en el mes de julio, finalizando julio, estamos realizando la fase 2, luego voy a pasar a lo que es visualbasic.net administrativo fase 1 de 3, simultáneamente con el curso de Angular que está pendiente y luego retomaremos la fase final. En esta ocasión, en el mes de febrero, diseñamos lo que era el frontend de la aplicación. Incluimos unos productos, realizamos este frontend utilizando Bootstrap, configuramos rutas amigables, pusimos paginación y bueno, ese curso nos llevó 5 horas de programación y diseño y no solamente fue frontend, sino también fue programación que nos dejó listos para tomar la fase 2, que es la que vamos a abordar ahora. En esta fase 2, que comienza desde hoy jueves 26 de julio del 2018, es igualmente para 20 personas interesadas. El cupo son únicamente para 20 personas de la gran cantidad de suscriptores que hay en mi base de datos, suscriptores voluntarios, a lo largo de 10 años que tengo y tenemos el equipo de trabajo, trabajando en internet, valga la redundancia. Entonces, como te decía, era para 20 personas, ya luego cerramos la oferta. En esta ocasión, el contador de días y horas que ves aquí es porque voy a ofrecer otra vez, respetando a los 20 colegas que se interesaron en este proyecto en el mes de febrero y que seguramente están esperando esta segunda fase, voy a respetarles este precio. Ya después, esta es una oferta de jueves para viernes, es decir, mañana viernes se cierra. Obviamente, las personas que van a utilizar la opción de pago de Western Union, por favor, me comunican y les respetaré la oferta. Y si llega en un momento que quizás no te llegó a final de mes la oferta y te cayó un poco de sorpresa, también me lo comunicas en un correo y vemos cómo resolvemos. Pero bueno, es para los 20 primeros estos precios. Como te dije, esta segunda fase D3 sirve para crear nuestro proyecto de tienda virtual en ASP.NET, MVC5, el lenguaje de programación C Sharp, que entre mi persona y el colega que hace este tipo de trabajos, Carlos, me ha sugerido que podemos realizar incluso comunicación móvil. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Estamos evaluando eso, ¿ok? Para dejar un proyecto con la mayor calidad posible. Pero vamos a concentrarnos en lo que es la segunda fase de este curso. Como te dije, solo recibí autorización de mis colegas trabajadores. Ahora las puertas vuelven a estar abiertas y puedes apuntarte a la fase 1. Los colegas que no se apuntaron en aquella oportunidad pueden apuntarse a la fase 1 y a la fase 2 a un precio especial. Pero solo va a ser desde el jueves 26.07.2018 a las 7.00pm cuando envíe el correo, 7.00pm, hora de Venezuela, hasta el viernes 27.07.2018, es decir, mañana a las 7.00pm. Luego el precio oferta va a pasar a precio normal. Entonces va a ser un poco más difícil de que lo consigas porque vas a tener que invertir un poco más. Pero ese es el precio final, es decir, te estoy dando en esta oportunidad, solo por 24 horas, que lo obtengas a mitad de su precio regular, que es el precio que se le ha fijado. Entonces como te puse aquí, si este es tu lenguaje, no pierdas tiempo y apúntate. ¿Qué vamos a ver en esta segunda fase, Cibernauta? Y luego voy a hacer un video explicando qué es lo que tiene esta tienda virtual. Tenemos, adaptar la base de datos para clasificarla por categorías. Filtrado de productos de la tienda utilizando Dropdown List. Búsqueda de productos por descripción. Creación y diseño usando Bootstrap del carrito de compras. Ya estamos en la fase del carrito de compras. Usar sesiones en la tienda virtual y en MBS 5 en general. Operaciones para agregar items y eliminar items en la tienda virtual. Modificación de la barra superior de la tienda para mostrar cantidades y totales. Modificación de la base de datos para incluir los datos de envío de la compra. Procesamiento de pago en el carrito de compra. Almacenamiento de datos en las tablas clientes. Esto es porque nos falta la fase 3. Cada vez que se almacena se agrega un cliente. Pedidos y pedidos items. Esto lo vas a ver en el video de prueba. La fase 3 y última del proyecto registro de usuarios está garantizada y va a salir en 60 días. Es decir, dame una oportunidad para terminar con el proyecto de visualbasic.net administrativo. Fase 1 de 3 y terminar el curso de Angular y luego continúo con la fase 3 de este proyecto. Se hace la entrega por fases ya que se reducen en un 80% los costos finales. Las opciones de pago son Western Union por transferencia desde un país hacia Uruguay o por Paypal si quieres hacerlo online directamente. Igualmente, este curso contempla 24 videos y más de 5 horas de programación. Se va a respetar el precio de 27 dólares por fase, que es el precio normal por fase, o de 13.50 dólares en oferta de 24 horas. Entonces, atención aquí. Los colegas que se apuntaron en febrero a la fase 1, les corresponde solamente llevarse la fase 2. Esto que estamos ofreciendo ahora. La fase 2. Entonces, van a hacer clic en este botón, 13.50 dólares en vez de 27 por 24 horas. O enviarle una remesa a mi socio en Uruguay, Luis Héctor Benítez, a esta dirección que ves acá en Western Union. Recuerda que tienes que enviar los 13.50 dólares enteros y asumir la comisión. La comisión que yo asumo es la comisión de Paypal. Así que debes tener pendiente esto a la hora de realizar las transferencias. Ahora, ¿qué pasa si te quedaste fuera o no eras suscriptor o no pudiste en ese momento, pero ahora quieres llevar la fase 1 y la fase 2? Bueno, te la voy a dejar igual que en el mes de febrero. A 13.50 por fase y te da 27 dólares para llevar las primeras dos fases. Esto es para los colegas que no han llevado ninguna fase. Aquí, para los colegas que llevaron la fase 1. ¿Ok? Entonces, igualmente, puedes hacer clic acá si deseas realizar tu inversión por Paypal o enviarle 27 dólares por las dos fases a Luis Héctor Benítez, mi colega en Uruguay. ¿Ok? Aquí tienen los datos para realizar la transferencia por Western Union. En el próximo video, te voy a explicar cómo está funcionando la tienda virtual y hasta dónde llegamos. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.